En vivo, en la estación Avellaneda, esto está pasando ahora, vemos los efectivos que están bordeando las vías. Hace instantes veíamos un grupo de manifestantes, este grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados que habían amenazado, algunos minutos atrás, con cortar efectivamente las vías del tren, allí en la estación Avellaneda, que subieron corriendo. Los efectivos de la policía bonaerense y también personal de gendarmería corriendo detrás de ellos, intentando que no pudieran finalmente concretar el objetivo. Allí estamos viendo a los efectivos que retroceden. Cristian, contanos. Daniel, acaban de conformar una barrera los efectivos de gendarmería nacional para evitar que continúen subiendo hacia las vías los manifestantes. Algunos de ellos lograron subir y efectivamente están sobre las vías. Se está trabajando tanto arriba como abajo. Estamos en la estación Avellaneda. Por supuesto que hay algunas corridas, discusiones. Ha sido un tumulto entre gendarmes y manifestantes. Por el momento no hay detenidos. Se está intentando hacer, o por lo menos lo que vemos desde acá, se está tratando de evitar que suban al resto. Ya hay un grupo de manifestantes que se encuentra sobre las vías, pero hay personal de gendarmería también sobre las vías intentando que salgan del lugar. Y hay que remarcar, Daniela, también que se está intentando calmar la situación, evitar utilizar la violencia. Bueno, hay que decir que no es muy numeroso el grupo de manifestantes. Algunos de esos se están abalanzando sobre las vías. Así alcanzamos a verlos con banderas. Allí trabaja, por supuesto, el personal de gendarmería. Hay que remarcar también que es una riesgosa situación. Recién veíamos pasar una formación de tren. El servicio está funcionando y los manifestantes están sobre las vías. Seguramente se va a dar aviso también para que se frene el servicio y evitar cualquier tipo de accidentes. Algunos de los manifestantes ya están retrocediendo, pero otro grupo numeroso se encuentra sobre las vías. Se va reforzando también el operativo. Es cada vez mayor la cantidad de gendarmes que intervienen. Vamos a ver si logran que los manifestantes se retiren. Finalmente hay que tener en cuenta que es un inconveniente que surgió a raíz de una protesta. El pedido de trabajadores ferroviarios tercerizados de ser pasados a planta permanente y también piden por la reincorporación de algunos de sus compañeros que fueron despedidos. Cristian, allí estamos viendo las imágenes. El personal de gendarmería allí sobre las vías del tren que se dirige aparentemente hacia donde están estas pocas personas, este grupo de personas que logró subir a las vías. ¿Qué fue lo que sucedió? Habían anunciado que iban a cortar. ¿Anunciaron que iban a subir a las vías? ¿Qué fue lo que sucedió para que finalmente lo concretaran? ¿No hubo ningún tipo de diálogo allí entre el personal de gendarmería y estas personas? No, había un anuncio, una advertencia acerca de las 12, ya ha entrado el mediodía, comenzaron a reunirse los manifestantes. Estaban alertadas las fuerzas de seguridad, por lo que también intervinieron desde muy temprano tanto gendarmería como policía provincial de diferentes lugares. Llegaron también para reforzar el operativo. Hubo una serie de asambleas. Bajaron una hora después, cerca de las 13, hacia la avenida Hipólito Yrigoyen. Cortaron un carril, mano hacia el sur. Y luego de continuar deliberando por aproximadamente una hora más, finalmente se decidieron a avanzar sobre las vías. Algunos lograron su cometido, corriendo por supuesto. Y fue así que intervino el personal de Gendarmería Nacional que está en estos momentos sobre las vías, junto a los manifestantes que lograron subir tratando de retirarlos de ese lugar. Nos encontramos a varios metros ya. Otros manifestantes quedaron, sí, más cerca de donde estamos nosotros. Están aguardando ya con mayor calma y sin intención de abalanzarse sobre el lugar. Nos advierten también sobre la situación de riesgo, Daniela, porque el servicio sigue funcionando y va a avanzar una formación de tren. Nos vamos a ir retirando unos metros del lugar. Sí, 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 allí estamos viendo las imágenes. Bueno, las corridas hacia el fondo de la imagen que las cámaras de C5N pueden registrar de lo que está sucediendo sobre las vías. Entendemos que la primera decisión, la decisión inmediata, era comunicar, ¿no? Pero comunicar que ya había gente sobre las vías. Pero allí vemos o escuchamos además que el tren está avanzando, que se está acercando a la estación. Bueno, la verdad es que hay muchos efectivos de gendarmería, pero de manera bastante desorganizada, ¿no? Porque mientras tanto, mientras vemos gente sobre las vías corriendo, hay algunas personas que intentan avisar aparentemente que el tren se está acercando. La verdad que es una locura. Bueno, efectivamente, allí vemos la formación que ha llegado a la estación. Los efectivos policiales y el personal de gendarmería que aparentemente un grupo está corriendo detrás de los trabajadores ferroviarios que lograron subir y que están avanzando por sobre las vías del tren. Entiendo yo desde acá, es exactamente por las que sigue avanzando esta formación. Cristian, ¿nos escuchás? Sí, están en otro carril. Avanza la formación. Ya se han alejado los manifestantes. Llegó también hacia ese sector la advertencia de que avanza la formación para que se retiren de las vías. Sí, de todos modos, Cristian, la verdad. Efectivos de la policía provincial. Sí. Escucho, Daniela. No, no, hace instantes veíamos que sí, que se bifurcan en dos tramos las vías del tren, ¿no? Pero de todos modos parece algo, por lo menos irresponsable, ¿no? Que siga avanzando la formación. Teniendo en cuenta que si no está la gente corriendo sobre ese riel, lo está haciendo en el de al lado, a pocos metros, ¿no? La verdad que no, no sé. O yo lo estoy viendo diferente a lo que ves vos y no llegamos a entender desde acá, pero que la formación siga avanzando, la verdad suena un poco extraño. Daniela, se dificultaba un poco el retorno por el paso de la formación, justamente, pero sí lograron retirar al menos de ese carril a los manifestantes. Allí avanza sin inconvenientes la formación. ¡Gracias! ¡Gracias!